En realidad, no es una raza de perro per se. El Maltipú es un cruce popular entre el Maltés y el Caniche o Poodle. Conocido por su naturaleza afectuosa, divertida, activa y encantadora, encajarán en todo tipo de hogares. Veamos cuál es la historia, características y otros datos de la raza Maltipú. Las razas cruzadas como el Maltipú a menudo se denominan perros de diseño en lugar de razas mixtas porque se crían a propósito y son una combinación de dos razas conocidas. El Maltipú se encuentra entre los cruces de diseño más populares que han aparecido en escena en los últimos años. Son un cruce entre Maltés y Poodle Toy o Miniatura. Fueron criados por primera vez en los Estados Unidos para ser un perro de compañía de raza pequeña para personas alérgicas, debido a que tanto los Caniches o Poodles como los Malteses se consideran poco mudadores o botadores de pelo. Las personas que crían Maltipús esperan terminar con un perro hipoalergénico. Si es realmente hipoalergénico está en debate. Y si tú eres alérgico, es importante que sepas que todos los perros producen caspa o escamas de piel muerta y saliva que transportan alérgenos, y las alergias pueden acumularse con el tiempo. Es posible que no reacciones ante un perro cuando lo conozcas por primera vez, pero desarrolles una alergia después de vivir con él durante días, semanas o incluso meses. El tamaño tanto del macho como de una hembra Maltipú ronda entre los 21 a los 25 centímetros de alto y su peso promedio está entre los 2.26 a 9.07 kilogramos. Cuando se trata de su pelaje, el Maltipú puede tener un pelaje muy rizado o un pelaje ondulado mucho más suelto, pero pueden tener una mezcla de los dos porque depende de cuál de las razas progenitoras fue la dominante. Los colores más comunes en Maltipú son el crema, el blanco, el negro, el marrón, el café con leche, el gris y el rojo. La esperanza de vida de un Maltipú está entre los 10 a 15 años de vida. Los Maltipús no solo han heredado la inteligencia de ambas razas progenitoras, el puro y el maltés, sino también su naturaleza amistosa y amorosa. Son cariñosos y juguetones y aman pasar la mayor cantidad de tiempo con sus dueños, ya sea sentado en su regazo o caminando a su lado. Los Maltipús pueden ser perros escandalosos con sus ladridos avisando cuando haya extraños o cuando algo no les guste en su entorno, pero es un comportamiento que se puede corregir a una temprana edad para enseñarle cuándo es apropiado ladrar. El Maltipú es un perro social y se lleva bien con los niños y son una buena compañía para personas de la tercera edad. Sin embargo, los Maltipús pequeños no son adecuados para hogares con niños menores de 6 años, ya que pueden lesionarse fácilmente. Como con cualquier perro, siempre enseñales a los niños cómo acercarse y tocar su Maltipú y supervisa cualquier interacción entre perros y niños pequeños para evitar que cualquiera de los dos muerda o tire de las orejas. Los Maltipús generalmente se llevan bien con otros perros y mascotas, ya sea que se hayan criado con ellos o no. El Maltipú es un perro activo e inteligente y como tal debe recibir la cantidad adecuada de ejercicio diario y estimulación mental para que sean perros verdaderamente felices. Necesitan entre 15 a 30 minutos de ejercicio diario, como una caminata corta, sesiones de juego en un patio cercado o un buen juego de buscar la pelota. Eso será suficiente. Si no se les da la cantidad adecuada de estimulación mental y ejercicio, un Maltipú se aburrirá rápidamente y es probable que pueda comenzar a mostrar algunos comportamientos destructivos en el hogar, como una forma de aliviar el estrés que están sintiendo. Pero ten presente que si tu Maltipú es cachorro, no debe ejercitarse demasiado, porque sus articulaciones y huesos aún están creciendo. Esto incluye no permitir que un perro salte arriba y abajo de los muebles o que suba o baje las escaleras. Demasiada presión sobre las articulaciones y la columna vertebral a una edad temprana podría hacer que un perro desarrolle problemas graves más adelante en sus vidas. El Maltipú necesita un cepillado diario para mantener su pelaje limpio y libre de nudos. A la mayoría de los Maltipú se les mantiene corto el pelo para que estén frescos y sin muchos enredos. Generalmente solo necesita recorte de pelo una o dos veces al año. Es recomendable bañar al Maltipú al menos una vez al mes para mantener el pelaje suave y limpio. También recorta el pelo alrededor de los ojos para que luzca bien. Las orejas también deben mantenerse limpias para evitar que acumulen suciedad y humedad. Cepilla los dientes de tu Maltipú al menos dos o tres veces por semana para eliminar la acumulación de sarro y bacterias. Córtale las uñas una o dos veces al mes según sea necesario. Aunque no todos los Maltipú van a padecer alguna de estas enfermedades, es importante que las conozcas por si decides sumar a tu familia uno de estos perritos. Síndrome de White Shaker. Se manifiesta como temblores en todo el cuerpo, falta de coordinación y movimientos oculares rápidos. Los episodios suelen comenzar cuando el perro tiene entre seis meses y tres años y está estresado o demasiado emocionado. Esta condición no es dolorosa y no afecta la personalidad del perro y es tratable. Atrofia progresiva de la retina. Es un trastorno ocular degenerativo que eventualmente causa ceguera por la pérdida de fotorreceptores en la parte posterior del ojo. La ARP es detectable años antes de que el perro muestre signos de ceguera. Afortunadamente, los perros pueden usar sus otros sentidos para compensar la ceguera y un perro ciego puede vivir una vida plena y feliz. Enfermedad de Le Calve Pertes o necrosis avascular de la cabeza del fémur. Es una degeneración rápida de la parte del fémur que se encuentra alojada en la articulación de la cadera. Este problema de salud afecta a perros jóvenes, concretamente entre 4 y 12 meses. Los Maltipus pueden padecer también de epilepsia, cataratas, hipotiroidismo, diabetes mellitus, entre otras enfermedades. Aquí algunas características destacadas de la raza Maltipu. Entre los aspectos positivos están que son perros amorosos, leales e inteligentes. Botan poco pelo y son muy sociales. Hasta se la llevan bien con gatos. Entre los negativos, podríamos decir que les encanta el sonido de su propia voz, por lo que pueden nadrar bastante. No son una buena opción para familias con niños pequeños y a veces el mantenimiento de su pelaje tiene más trabajo que con otras razas. ¿Cómo te pareció el Maltipu? Deja tu opinión en los comentarios. Si te interesa continuar aprendiendo sobre el mundo canino, recuerda suscribirte y activar la campanita. Si te gustaría que haga algún video sobre alguna raza en específico u otro tema relacionado con perros, déjamelo saber en los comentarios. En esta pantalla hay otros videos interesantes de más razas. Chau y hasta la próxima.